Sí, la verdad que sí, estamos muy alegres por haber recibido estos indumentarios, que realmente nos hace falta a nosotros. Bueno, ¿qué es lo que se ha recibido? Contanos los elementos. Bueno, el municipio siempre está colaborando con nosotros, y en esta oportunidad nos acercaron a unas pelotas de fútbol que nos estaban haciendo falta. ¿Cómo marcha la escuelita? ¿Cuántos chicos tenemos? Muy bien, gracias a Dios, estamos trabajando muy bien. Estamos trabajando con 45 chicos aproximadamente, entre las edades de 5 a 12 años. Nos imaginamos, muchos chicos de escasos recursos que hacen falta los elementos, ¿no? Sí, la verdad que sí, hay más que toda la gente de distrito, es otro... ¿Guardar su respectivo lugar? ¿Cómo te explico? Es otra... ¿Estando de vida? Exactamente. ¿Los chicos son todos de los Sarmientos, vienen de otros distritos? No, vienen de San Nicolás, también tenemos Sarmientos, San Nicolás, Tilimuqui también tenemos algunos. Y bueno, la verdad es que es un gusto para nosotros trabajar con estos niños, no tiene precio. Bueno, Quintero, hay uno de los chicos justamente que hace mucho tiempo está con ustedes, que tiene la posibilidad de estar en la selección argentina, como es uno de los chicos de los Sarmientos. Contanos esta historia que ustedes tienen mucho que ver con esto. Sí, la verdad que nosotros, con Kevin Cavieres, la verdad que sí, la verdad nosotros lo tenemos de muy chico, desde el escurista de fútbol, desde los 6 años empezó él con nosotros, y bueno, fue pasar a transcurrir el tiempo y bueno, nos demos con esta sorpresa, que este chico estaba seleccionado justamente para representar a la República Argentina. Bueno, estamos en mitad de año, hay tiempo, si alguien quiere traer a sus chicos para que se suben las actividades. La verdad que sí, estamos los martes y jueves a partir de las 18 y 30 horas en el barrio Mirador, Mirador de Velasco, estamos ahora ahí y no se cobró inscripción, absoluto. Bueno, te agradecemos, te felicitamos y bueno, se piensa ya en lo que es competencia, en tener algún torneo con otro distrito. Sí, estamos haciendo jornadas con gente de Maygaster, gente de Aguinán, la dirección de deporte, estamos realizando jornadas, hasta que esperamos que se largue el famoso Chelsito Juega, que todos los niños están, no ven las horas de que esto ocurra. Bueno, mostrar los elementos, las pelotas, para que, bueno, podamos traer nuestras cámaras, contarle a la gente lo que se recibe, bueno, los chicos de aquí, me imagino ya al entrenamiento en el día de mañana. Sí, ya estaban pateando recién, y su ché, profe, ya está listo. Sí, la verdad, la verdad que sí, gente distinta, nosotros no cobramos absolutamente nada, eso lo hacemos de corazón. ¿Cuántos años le he dedicado a esta actividad solidaria de tener escuelas de fútbol aquí en el mundo? Diez años, nosotros hace diez años tenemos, sí, ya tenemos chicos grandes ya, que ya juegan en primera división, eso es el orgullo más grande que uno puede tener. Felicitaciones. No, muchísimas gracias a ustedes.